Gastón, ¿qué pasa con los servicios? Agua, cloaca, gas natural, ¿este barrio tiene todos esos servicios? Tenemos todos, sí, 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 gracias. Que funcionan correctamente. Perfecto, sí, sí, sí. Bien, y por último, contame de, y volviendo a la sociedad de fomento, esta inquietud que tienen, si hay posibilidades concretas de efectivamente llevarla a cabo, si ya están avanzadas las gestiones, y eventualmente, cuando esto suceda, ¿qué posibilidad hay de que tengan una sede? Sí, posibilidades, a ver, tanto Giapor como gente del municipio, los otros días se han reunido con nosotros, ya nos invitaron a que vayamos del municipio, gana, y el tema es que somos siempre 4 o 5, de que venimos, yo vengo del año 90, en la sociedad de fomento, entonces por ahí, yo lo que quiero, lo que queremos, la gente que estuvo en la última comisión, es que se involucre más gente, y más gente joven, porque por ahí la gente joven tiene más garra, más energía, tienen otras ideas, se le puede ocurrir otra cosa, así que bueno, a través de este medio, invito a todo el vecindario, el barrio Libertad, que bueno, se autoconvoquen, que se presenten, y que le pongan el pecho a las balas, y a pedir nomás, y a gestionar. La idea es que eso, justamente, juntarse para obtener beneficio para este sector. Exacto, exacto, para que por lo menos, reclamar lo esencial, la seguridad, el barrido de las calles, el alumbrado, muchas cosas más no hay en el barrio, para pedir, la placita, por ejemplo, mejorar la iluminación, que vengan y pinten, y arreglen, y ajusten los juegos, hay cositas, no es mucho, por ejemplo, en otros tiempos sí se trabajó duro con el tema del agua, de las cloacas delgadas, del asfalto, que eran obras más grandes, más costosas, otros tiempos, pero ahora me parece a mí que es más fácil, el día, amén.